Gracias Perú, gracias amigos, por brindarme tanto amor y cariño. Una vez más para llegar a tu corazón con el mismo sentimiento tu amiga magra y la clase andina. Para Luz Producciones y Estudios Gavilán, esa guitarrita César Quispe Gavilán y la clase andina. Ya no vuelvas a mi lado, ingrato amor, mi corazón no soporta traiciones de ti, ingrato amor. Yo no vuelvas a mi lado, ingrato amor. Tú mismo tienes la culpa, por no saber querer. ¿Tú qué dices, Alberto Vargas? Nos vemos por allá mucho. Ya no vuelvas a mi lado, ingrato amor. Mi corazón no soporta traiciones de ti, ingrato amor. No vuelvas a mi lado, ingrato amor, ingrato amor. ¡Aquí te j compliqué, me gustó, ingrato amor. ¡Bajar a mi lado, ingrato amor, ingrato amor! Es la clase andina y tu amiga Magda o sensual Nos vamos por todo el Perú, bailando, bailando, bailando Y esta vuelquecita, Carlitos Gabriel Gózate, 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 gózate Toca tu arpa, humilde el palomino Con ese sentimiento y nos vamos por Abacay Abacay